¿Está roto o se va a robar? ¿Dónde vas, Melty? ¿Dónde vas, Ben? ¿Qué quiero? ¡Apresión, Mateo! ¡Apresión! Ven aquí, anda, que hace mucho calor. Ven. Ven, ven. ¡Dale, fuera! ¡Empujando, empujando! ¡Bien! 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 ¡Buena! ¡Tácalo! ¡Adiós! ¡Guarda, guarda, guarda! ¡No, no te lo damos! ¡No te lo va a dar! ¡Ale, Koldo! ¡Ale, Koldo! ¡Koldo! ¡Dale el fuerte, dale el fuerte! ¡Guarda, guarda, guarda! ¿Solo está solo? ¡Guarda, guarda, guarda! ¡Guarda, guarda, guarda! ¡Todo, pide Pepe, todo! ¡Todo! ¡Palante, palante, Alejo! ¡Al hueco! ¡No, no, no! ¡Ale, Pepe! ¡Ale, Pepe! ¡Tapa, tapa, tapa! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡Poseión, posesión! ¡Gracias! 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 ¡Qué bonito! ¡Gracias, eso! ¡Mamión, yo estaba ahí! Está ahí sentada, estaba... ¡Con los conos! ¡Vamos dólares! ¡Cápate! ¡Corre, corre tú! ¡Vete, vete, vete! ¡Abrieta, abrieta! ¡Aquí va! ¡Ilごquén! ¡Mam��, águila, águila! ¡No pasa! ¿El navio no ha tirado? ¡¿Puede pasar del suelo! ¡Marí! ¡Marí! ¡No hay que pasarla! ¡A poco! ¡Otro! No, porque la ha apoyado y la vamos a levantar. ¿Se ha desplacado? ¿Qué tal? ¿Bien? ¡No! No está para repetir, pero... Es que el amigo fue muy bueno todo. Ah, ¿sí? Yo ni me enteré. Pero me he ido bien de lenta también. A 8 centímetros. Así que me quedé a la posición. Sí, yo se rompí agua en la noche y me llevaron a la casa, bueno, fui yo a la ciudad y me encontré a la ciudad y al poco tenía a la ocasión y tenía la tensión tan alta, en la universidad de la ciudad. Entonces hasta las 2 de la mañana ¿No? Pues claro. Sí. No, Jaime. Marisa. Todos, la gente, la gente, la gente. La gente... ¡Toma! El pecho va, me dijeron... Pero, ¿qué le das? ¿Cómo van a borrachar? Muy grande! ¡Qué haces! ¡Alban! ¡Oscoldo! ¡Sincoldo, bien! ¡Síguete! ¡Sigue! ¡Sigue, sigue, sigue! Ya no he ido, paloma. ¡Vamos, vamos! ¡Hombre! ¡Sachayo, hombre! ¡Hombre! ¡No la gusta! ¡Hombre! ¡Hombre! ¿Cómo estás? ¿Cómo está la familia? ¿Cómo estás? ¿Claro? 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 En el próximo parón entra, ¿verdad? La siguiente entra, ¿vale? Y la siguiente entra a este. ¡Gracias! ¡Oh! ¡Esto sí que es un detalle! ¡Esto sí que es un detalle! ¡Yo no puedo, eh! ¡A mí me decían! ¡Vamos! ¡Bien, Pablo! ¡Qué bien, Pablo! ¡No puedo! ¡Vamos! ¡Vamos, Pablo! ¡No puedo! ¡Suelta! ¡Ambre! ¡No! ¡No! ¡Oh, Joan! Sí, 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 ya está. Sí, 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 ya está. 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 Sí, ya está.